¿Qué es la reforma fiscal? Y eso implica entonces que a nuestro país le urge contar con un esquema fiscal que sea competitivo en el contexto internacional, porque el esquema que tenemos al día de hoy definitivamente no es competitivo. ¿Y por qué es importante contar con un esquema fiscal que sea competitivo? Bueno, muy sencillo, porque si tenemos un esquema fiscal competitivo, podremos mantener los capitales mexicanos dentro de México, podremos atraer la inversión extranjera. Y con inversión tendremos empleo, teniendo inversión en empleo tendremos pago de impuestos y tendremos entonces bienestar social, que es el círculo virtuoso al que debemos de aspirar. Y salirnos del círculo vicioso en el que estamos metidos al día de hoy, en el que como no hay suficiente inversión, pues no hay suficiente empleo, no hay suficiente impuestos. Y entonces en lugar de bienestar social, pues tenemos malestar social. Y con esta introducción apuntábamos un diagnóstico de lo que es el esquema fiscal de nuestro país. Deseamos que nuestro país recauda al día de hoy montos equivalentes al 10% del PIB, cantidad muy inferior a la que recaudan los países. Si poníamos referencias como, por ejemplo, el promedio de lo que recauda la OCDE, que es de 25%, o el promedio de lo que recaudan otros países de América Latina, que es 15%. Entonces, reflexionábamos como, bajo cualquier parámetro que tomáramos, una recaudación del 10% del PIB, la verdad es que es muy baja, y por eso la necesidad de una reforma fiscal, para que entonces el Estado tenga suficientes recursos para hacer frente a sus responsabilidades con los mexicanos, tanto en el tema de seguridad, como en el tema de salud, de educación, de todos aquellos rubros que el Estado debe de atender para los ciudadanos. La realidad es que estamos moviéndonos en un esquema muy peligroso, porque al día de hoy, del 100% de los ingresos que tiene el Estado, el 40%, números redondos, proviene de los ingresos petroleros, y el otro 60% proviene de la recaudación, así, a grosso modo.